Música En esta oportunidad asistimos desde Comunidad de Línea al sector San Agustín para escuchar el llamado y el reclamo que hicieran los vecinos con respecto a la situación que padecen sobre los problemas que lo aquejan. Tomamos las impresiones para Somos Noticias Hall. Mi nombre es Henry García, 24.206. Los habitantes y familias reunidos declarando nuestras inquietudes acerca de muchas problemáticas que nosotros tenemos aquí. El principal incómodo que tenemos nosotros y el primer problema es el agua. Muchas veces tenemos que estar comprando camiones y usted sabe cómo están ahorita la situación monetaria, el trabajo que no nos da para estar comprando cisternas de agua y muchas veces nos vemos hasta imposibilitados de pasar días sin agua. Tuvimos varias veces, varias comunicaciones y varias reuniones con los concejales de aquí, pero es lamentable que todo se fue en perdedera de tiempo. Nos consiguieron un camión de agua y hasta la hora todavía hace casi 20 días, ¿no? Casi 20 días todavía no hemos visto el otro camión de agua, donde ellos mismos, los dirigentes de aquí, de esta comunidad, que son los que se encargan de traernos los camiones del sistema, esta es hora que todavía no lo hemos visto por aquí, ni hemos visto un camión de agua. ¿Cuánto tiempo tiene que ser el vital líquido? Tenemos 20 días sin agua y tenemos casi 2 años, pero no llegamos. ¿Y cuando bombean el compaiba no le llega tampoco? Ese problema lo tenemos nosotros aquí desde el día que hicieron el autopista, la carretera N, nos cerraron la llave. Entonces, este problema ya lo tenemos ya aburrido como un problema de inquietud para nosotros. ¿Se acerraron, repararon en la N una ruptura? Y cerraron la tubería de agua. Para el sector San Agustín hay unos apartamentos. Y parte de las casas de atrás también de la casa San Agustín. ¿El llamado es entonces que a Hidrolago o a la...? El llamado es que lo hacemos principalmente a la Alcarde para que esa persona mande a su técnico, equipo. Para que ellos vean el problema, porque ya si no podemos hacer nada con los concejales, si ya no podemos hacer nada con Hidrolago, que ya no hemos hablado muchas veces con ellos y no nos llega la ayuda, no nos llega nada de parte de ellos. Entonces, bueno, el llamado es el llamado al Alcarde para que tome cartas en el asunto y vea cómo no puede él mismo arreglarle el problema de aquí. Porque si no le hacen caso a él, ¿a quién más le pueden acercar? A nosotros ya no nos quieren acercar. Cuéntenos rápidamente, ¿cuántas habitantes hay acá en este sector? ¿Cuántas familias? En estas familias, aquí ahorita hay 72 años, en los tres apartamentos. Y en las tres torres. Muchos se han ido porque tienen problemas con el agua y han cogido con cualquier otra familia. Pero son 72 familias que estamos padeciendo del vital líquido. Muchísimo. Si no nos llegue agua, como tú dirías, estamos prácticamente caóticos. Porque ya, imagínate, después de dos años no nos llega agua. ¿Cómo se lavan las manos? ¿Cómo cocinas? Ah, bien. Y con este miro, imagínate. ¿Cómo podemos, cómo nosotros podemos solventar nuestros problemas en el país? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Heriberto del Arco. Muchísimas gracias. ¡Gracias!